La señora Exilda Piedad Ábalo Becerra pide ayuda social para su hijo de 15 años. El menor que estudia en el colegio 6 de octubre necesita un trasplante de médula que aproximadamente cuesta 2.000 dólares. Por eso pone en consideración la cuenta de ahorro del Banco de Fomento a nombre de la señora Exilda Piedad Ábalo Becerra. Cuenta de ahorro que aparece en vuestras pantallas. Comenta cómo se detectó la patología pensando que se trataba una simple anemia. Lo que terminó en algo más complejo. Estuvo internado en el hospital Luis Bernaza de Guayaquil, por lo que ha perdido clases y ella ha hecho la gestión correspondiente al distrito educativo para de esta manera buscar soluciones. También se pide a la ciudadanía si pueden ayudar en la ciudadela Marta Bucarán. En la siguiente dirección calle Piñas y José María Urbina para la persona mencionada. Recuerde, hoy por ti y mañana por cualquiera de nosotros. Anemia plástica. Dice que es un problema, un trastorno en la médula que no produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y necesita un trasplante. Pero antes del trasplante se necesita hacer unos exámenes de compatibilidad para ver si el padre o la madre le pueden donar la médula ósea. ¿Es parecido a un cáncer de sangre o algo similar? Sí, similar a la leucemia. Pero él no tiene leucemia. Es un problema en la médula que él tiene. Con el trasplante los doctores me dicen que queda normal y gracias a Dios vamos a ver pues si podemos lograr el trasplante y los exámenes con la ayuda de ustedes que me brinden. Bueno, si desean les puedo dar mi número de cuenta. Yo tengo un número de cuenta que a veces me ayudan y ahí me saben depositar algún dinerito que ellos desean pues ayudarme. ¿Han sido los gastos onerosos? ¿Quién no más se ha gastado durante qué tiempo? O sea, los gastos, gracias a Dios no gasté porque estaba en el Luis Bernaza. Ahí me cubrieron el ministerio, me cubrió todos los gastos. Lo único que sí gasté fue en unas, por ejemplo, en una biopsia que porque en el hospital demoraba mucho, yo la mandé a hacer aparte porque demoraba solo cinco días. Y solo en esos y en unos exámenes y los pasajes conmigo, todo eso. Necesito dos mil dólares. Hablando con la doctora del laboratorio en Diagen, en Quito, ella dijo que tratándose de ser nosotros, como ya nos conoció, a mí y a unas mamitas que estaban en el Luis Bernaza, dijo que me iba a cobrar dos mil dólares por hacerme dos pruebas, o sea, de media y de alta resolución. Y yo fui, me dirigí hasta el distrito de Arenillas a dejarle un oficio al señor Rolando Siccho para que nos ayude, para que no pierda el niño el año y lo puedan pasar a quinto. ¿O cómo fueron las, si se puede decir, las características de esta enfermedad? ¿Cómo se dieron cuenta que él necesitaba de lo que usted manifiesta? O sea, él primero presentó unas pintitas en el cuerpo, unas pintitas rojas, así como picadito de mosco por todo el cuerpo, similar al dengue. Y el 10 de septiembre le dio fiebre y que le dolía la cabeza y estaba pálido. De ahí lo ingresaron en emergencia en el hospital y le pusieron pintas de sangre. De ahí a como el 13, por ahí, lo trasladaron a Guayaquil, a Luis Bernaza. Bueno, importante, sabemos que ustedes están pendientes de esto, los compañeros también en el colegio y amigos, familiares están pendientes de que él pueda recuperarse, ya que le gusta jugar fútbol, me dicen, ¿no? Le gusta jugar fútbol, jugaba en el 6 de octubre con los equipos, bastante fútbol. Este también les recordamos que vamos a hacer una maratón. Quien desea colaborarme en el parque, vamos a estar pidiendo su donación el sábado, desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Las instituciones o personas pueden hacerlo personalmente? Claro, pueden hacerlo personalmente ese día o si no, venir a mi domicilio. ¿Ubicado? Ubicado en la ciudad de La Marta Bucarán, entre Piñas y José María Urbina. Muchas gracias. Muchas gracias, se les agradece y que Dios les pague. La señora Marta Bucarán, Mauro López. La señora Marta Bucarán, Mauro López.